En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos comenzando esta hora de noticias C5, día miércoles 15 de mayo. Rápidamente le presentamos los títulos de esta edición. El Colegio San Gabriel cumple 53 años. Aguas de Corrientes solucionó el inconveniente de pérdidas en calle Mar Argentino. Se realizaron la entrega de 200 tarjetas magnéticas. La Virgen Peregrina de Itatí llegó a la comisaría local. Hoy en esta edición día miércoles le presentamos una historia de vida. En la semana de mayo se va a presentar la muestra gráfica itinerante Banco Nación Legrice Presente. La provincia incrementa servicios farmacéuticos del Diosco. Hoy se conmemora 53 años del Colegio San Gabriel. El equipo de Canal 5 conversó con la directora del establecimiento educativo, Analia Gabardi. Estamos felices por cumplir un año más, 53 años de la institución que ha atravesado luces y sombras. Pero feliz porque este grupo de niños es lo que le da vida al San Gabriel. Hoy nos decía que dentro de la educación también a veces el hecho de tener un diálogo, un afecto en especial con los niños, genera que esto logre un mejor aprendizaje. Sí, soy de las personas que el afecto, el cariño, el sentirse parte de una escuela como en casa, el niño está predispuesto al aprendizaje. Un niño que viene a una escuela autoritaria tradicionalista, hoy en día siente como temor y no es bueno, no es bueno eso. Tanto los docentes de aquí son incentivados a ese cariño, a esa afectuosidad del docente y niño, porque la toman como segunda madre, porque notan ese calor humano y están más abiertos al aprendizaje. Institucionalmente hoy el Colegio San Gabriel, ¿cómo se encuentra en su estructura interna lo que tiene que ver también en la parte de edilicia? Bueno, en su estructura interna está como todas las escuelas, como la sociedad. Nosotros ponemos la televisión y vemos que el país está en momentos difíciles. Bueno, la institución es el microclima de la sociedad. Entonces estamos igual tratando de salvar lo que podemos en cuanto a edilicio, con todo el sacrificio de los padres, con la venta de rifa, con los aportes de los padres. Tratamos de ir solucionando todo lo que podemos, pidiendo ayuda al Estado, pidiendo ayuda a distintas instituciones privadas, o empresas privadas, y así como todas las escuelas, con un gran sacrificio, con alegría, porque la gente responde, los padres apoyan muchísimo, y las docentes colaboran en todo lo que uno solicita. Bueno, queremos felicitarlos en este aniversario, uno más. Vemos también a la escuela realmente muy linda, la atención de los chicos es muy buena, nos comentan los padres, y eso también hace que ustedes tengan, en cierta forma, algo así como el trabajo de padre, y en algunos casos también la contención que por ahí no lo tienen tanto en su hogar, por la ausencia de los padres por algún motivo. Exactamente. Eso, al ser una escuela católica, siempre tratamos, tratamos, porque no somos perfectos, de prepararnos y aumentar nuestra fe, y nuestra fe en Jesucristo, y saber que en el más necesitado, en el que sufre, en el doliente, en el compañero que en su pobreza espiritual puede necesitarnos, es lo que hace que nuestro corazón vuelva a intentar, a pesar de las dificultades. Y ahí está, Jesús siempre presente entre nosotros, en las buenas y en las malas. En ediciones anteriores, le presentábamos una nota realizada a Jorge Rotella, que nos hablaba de un pozo con pérdida de agua, que no permitía el avance del asfalto en calle Mar Argentino. En esta ocasión, Jorge Rotella solicitó a las cámaras de Canal 5, para contarnos que ya prácticamente está solucionado el problema. La reparación de la pieza que se había realizado para la conexión del regador de la municipalidad, quedó solucionado, pero hay unas filtraciones de agua que queríamos ver, a ver si eran productos de alguna otra rotura que tendría el caño. Ayer, por ejemplo, estuvimos saneando, y bueno, a raíz de que se estuvo desagotando el pozo donde se había realizado el trabajo, se fisuró otro caño, se reparó ese caño, y hoy a la mañana nos encontramos que tenía agua de vuelta. Entonces, decidimos con la municipalidad sacar todo este barro que tenía y ver a ver si hay alguna otra rotura. Nos encontramos que no hay rotura. Hay muchas filtraciones. Primero, porque al lado, paralelo, digamos acá, corre el canal de desagüe del viejo ferrocarril, y aparentemente por ahí viene mucha agua. Entonces, lo que estamos por hacer es, vamos a sanear el barro y vamos a hacer un suelo cemento. La idea es que quede bien, que puedan continuar con el trabajo del pavimento, no así, digamos, como la gente de la empresa nos acusa, que nosotros no dejamos trabajar los años, sino que simplemente es una obra de saneamiento que a veces nos encontramos, primero, con un problema de mal tiempo, con lluvia. Este es un terreno fangoso y no podemos dar una solución en menos de 24 horas. Yo pienso que esto necesitamos algunos días y ahora, aparentemente, que está viniendo buen tiempo, tiempo fresco, y está habiendo viento, esto va a secar. Nos va a ayudar a todos, digamos que es un poco lo que estamos queriendo. La parte que estaba en faltante, digamos, llegó y bueno, ya está instalada, como estamos viendo en las imágenes. Ahora lo que faltaría es que acompañe un poco más el tiempo para culminar también con, digamos, estos inconvenientes que surgen en forma paralela, como usted lo plantea. Sí, esto cuando se comenzó el miércoles pasado, ya hace una semana, que andamos dando vueltas con esto, que no es culpa nuestra simplemente, sino que la pieza que se consigue para esto, en todos los mercados que hay, son piezas soldadas y no sirven. Lo que nosotros pedimos a Rosario es una pieza de fusionada, que es un solo bloc, es una T, y bueno, y la T vino, vino, pero mandaron a Corrientes el día jueves y ahí nosotros nos llegó el sábado acá. El sábado casualmente tuvimos lluvia, si no hubiésemos hecho el trabajo, lo hubiésemos realizado el trabajo, ya por lo menos hubiésemos avanzado algo. Pero bueno, hoy lo que estamos buscando es, de alguna manera, es sanear el suelo. ¿Por qué? Porque la contratista esta que está haciendo el pavimento, luego van a tener que compactar el suelo también ellos. Entonces lo que queríamos dejar, ya dejarles a ellos medianamente terminado esto. Estuvimos escuchando en forma extraoficial algunos comentarios que indican que vieron circulando en la zona una camioneta que tal vez con alguna maniobra maliciosa estuvo realizando algún tipo de movimientos aquí en el material que ustedes tienen. ¿Algo de eso nos puede comentar? Sí, nosotros no lo hemos visto, pero la gente del municipio manifestó que sí, que los vecinos le han dicho una camioneta roja, una Ford roja. Lo que estamos viendo es que, bueno, este problema no es de hoy. Sí, la mayoría de los regadores que tiene, digamos, de las bocas de carga para los regadores que tiene el municipio tienen problemas. Esta es la primera vez que ocurre, pero en el caso del que está ubicado en la calle Rioja y Atamañú, ya lo han sacado más de tres veces. Pienso que lo hacen por una cuestión de diversión, no creo que lo haga por una cuestión maliciosa. Y si fuese así, bueno, habría que hacer alguna denuncia formal, ¿no? Bueno, iba a comentarle eso, estamos hablando de, si se confirma, de un hecho delictivo grave por lo que está provocando, que en cierta forma también involucra a otras partes como la suya. Sí, correcto, pero nosotros no podemos acusar porque no lo hemos visto. Lo que sí vemos es que todo el paquete donde está la toma de regadores se movió porque se ve que lo han cinchado. Pero el problema hoy para nosotros es sanear el suelo. Lo que queremos sanear, por eso si podemos ver, digamos, el canalón este, hemos frenado el agua que viene por el canalón y ver la posibilidad de secar el suelo. Si secamos el pozo, bueno, ya es otro problema. Digamos que entonces con el acompañamiento del tiempo, estarían dadas las condiciones para que próximamente, en los días siguientes, estaría una solución prácticamente definitiva. Y la idea es que tendría que quedar hoy esto. Vamos a estar trabajando todo el día para que esto quede solucionado hoy. Señor Rotella, gracias. No, gracias a usted y aparte queríamos informar a la población porque muchas veces se dicen cosas que no corresponden, sino que habría que ir a las fuentes, digamos, y ver a ver por qué. La empresa no es que no tenga ganas de hacer los trabajos. Los trabajos se van a hacer en la medida que estén dadas las condiciones, no solamente climáticas, sino dadas las condiciones de todos los materiales disponibles porque una vez que se abre hay que dejar sin agua a ver algún sector de la población o si no, tenemos que esperar. Ayer en horas de la mañana, a través de la oficina de empleo, se hicieron entregas de 200 tarjetas magnéticas en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Jenny Del Giorgio, secretaria de Promoción Humana, nos da un panorama de dicha entrega. En realidad lo que se hizo ayer es la entrega de las tarjetas magnéticas a 200 jóvenes que integran el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Es un programa nacional que en realidad busca que los chicos terminen sus estudios secundarios, persigue la finalidad de sus estudios. A la vez, prevé también que estos chicos, mientras están terminando sus estudios secundarios, puedan capacitarse en otras áreas, en otros oficios, porque no es una profesión, cosa que al terminar los estudios tengan algo más que hacer y tengan más posibilidades de inserción laboral. Ha sido todo un éxito. Inclusive pudimos apreciar que había una algarabía con los chicos ayeros aquí cuando se hizo la entrega. Sí, de hecho, nosotros tenemos la experiencia ya porque estos 200 chicos se suman a los 300 que ya integran el programa acá en la localidad, con lo que hace un total de 500 chicos que están en este programa. Nosotros, como decía, tenemos la experiencia de trabajo con estos otros chicos, en donde a través de la oficina de empleo se hace un seguimiento, un monitoreo de cómo va la asistencia y los talleres a los que participan los chicos. Y además, desde la oficina también diseñamos las distintas capacitaciones y cursos y demás para que los chicos puedan tener otras oportunidades, puedan venir y elegir, a ver, en función al perfil de cada uno, en qué le gustaría capacitarse o desarrollarse o qué técnicas aprender o qué oficio aprender para, bueno, tener una salida laboral. La verdad que todos los cursos que estamos haciendo hasta ahora, desde el año pasado que se implementó el programa y lo que va de este año, son muy participativos, vienen mucho a los chicos. Hay algunos cursos que son de carácter obligatorio, que son, por ejemplo, los de seguridad e higiene laboral, derecho laboral y demás, y cursos que se les enseña a los chicos cómo hacer sus currículum, cómo presentarse ante una entrevista laboral, cuáles son sus derechos que tienen como trabajadores y demás. Y después, hay otra serie de cursos que se le da a elegir, como decía antes, en función del perfil de cada uno, lo que le gusta a cada uno, puede venir y elegir qué curso en qué capacitarse. Hemos hecho talleres de salsa y productos regionales, de soldadura, de electricidad, de albañilería, ahora estamos haciendo uno de marroquinería y cuero ecológico, y ahora estamos por comenzar uno de turismo, tenemos también diseñado de administración contable. Bueno, hay una serie de cursos para lanzar durante este año, y lo que les decía yo ayer a los chicos también, es que nosotros estamos abiertos a los pedidos de ellos. Por ejemplo, ellos necesitan o les gustaría que se realice tal capacitación en algún área que nosotros no lo tengamos diseñado, que vengan, se acerquen, nos planteen, y nosotros vemos si se los puede llevar adelante. Digamos, es una serie de posibilidades que se les presenta, y como usted lo dice, en cierta forma es una guía también para el futuro. Sí, son herramientas, herramientas que ponemos a disposición de los chicos para complementar este programa nacional, que está muy bien pensado, digamos, y que si es acompañado y complementado de políticas locales que, bueno, que mejoren o que hagan que los chicos busquen otras alternativas de capacitación, bueno, va a asegurar el éxito del programa, por ende, la inclusión social y laboral de todos los jóvenes de nuestra localidad. También esto es un aporte, digamos, al futuro seno familiar. Sí, por supuesto. Hoy en día, con este programa, muchísimos chicos comenzaron de nuevo el secundario, que lo habían abandonado por distintas situaciones, ya sea por un impedimiento económico o por lo que fuere, ellos están realizando ahora sus estudios. Vamos a comentar que este programa es para jóvenes que van entre 18 a 24 años, o sea, los jóvenes que ya, en teoría, tendrían que haber terminado por su edad el colegio y han abandonado, la idea es que retomen sus estudios, que puedan terminar, porque obviamente hoy en día, como está la situación, que el que más conocimiento tiene es quien consigue un trabajo, ¿verdad? Entonces, que terminen el secundario, en principio, y a la vez que tengan otras capacidades instaladas como para desarrollarse, ya sea en algún emprendimiento personal o consiguiendo algún trabajo. Tenemos un plan integral de seguridad, que consiste en reequipar a la policía, incorporar tecnología y capacitar a nuestros recursos humanos. Se hizo la mayor compra de vehículos en la historia de Corrientes. A través del GPS tenemos la ubicación exacta de cada móvil en tiempo real. Todos los policías deben contar con título secundario completo. Los oficiales deben ir a la universidad. Además, somos una de las primeras provincias en poner en marcha el banco de huellas dactilares. 9-11 emergencias policiales. Si llamas al 9-11 vienen enseguida. Y ahora vos ves que los patrulleros pasan a cada rato y nos sentimos más protegidos. Ahora la seguridad es una prioridad. ¡Arriba, comientes! Algunas personas solo disfrutan en verano. Otras, todo el año. Grido. Disfrutemos juntos. Hoy, ¿quién es realmente un macho? ¿El más fuerte? ¿El que no llora nunca? ¿El que sale con 20 mujeres a la vez? No. Macho es el que está en pareja hace 5 años. Eso es un macho. Macho es el que sale a correr en mallas. Es el que acepta que otro hombre está más galán que él. Es el que sabe los programas de la lavadora. Es el que se levanta a las 4 de la mañana a cambiar pañales. Eso es un macho. Es el que ojea revistas de chismes en la peluquería. Es el que pone en el estatus de Facebook. En a relationship. Eso es un verdadero macho. Pero macho. Lo que se dice macho, macho, macho. Es el que llega con Coca-Cola Light a una fiesta. Y no le importa lo que digan los demás. Coca-Cola Light. Actitud ligera. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD. Panel calefactor vitrocerámico. 2000 watts a 849 pesos u 8 cuotas de 135 pesos con crédito personal. Visítanos en www.sensei.com.ar o seguinos en Facebook. Sensei, la mejor atención siempre. Caseros motos. Caseros motos. Motos cero kilómetros y usadas. Repuestos, accesorios. Para tu comodidad, contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros motos. Es tu elección inteligente. Vení, te estamos esperando. Vení, te estamos esperando. Vení, te estamos esperando. Hoy en horas de la mañana, la comisaría local recibió la llegada de la Virgen Peregrina de Itatí. ¿Vemos las imágenes? Vení, te estamos esperando. La palabra de Dios nos hace reflexionar sobre la importancia de la visita, del contacto entre la gente. Y ahí está María, y ahí está Jesús, y ahí está el niño abriendo corazones. Por eso, esta visita significa, para esta comisaría y para Montecaseros, una nueva forma de ser iglesia. Una nueva manera de ver a Jesús resucitado y ascendido junto al Padre, para que el próximo domingo nos regale la alegría del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Una iglesia, una iglesia que debe ser más comunitaria, más comprometida y más misionera, y una iglesia que también se hace presente en nuestros hermanos privados de libertad, y también en aquellos que están encargados de controlar y de llevar adelante lo que la justicia establece. Por eso, pidamos a nuestra Madre, la Virgen, que nos regale la gracia de una mejor familia, de una mejor comunidad, y por sobre todo, que la luz de la fe nos acompañe siempre. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dentro de las actividades de la Semana de Mayo, en la Casa del Bicentenario, se realizará la muestra gráfica itinerante Banco Nación les dice presente. Homenaje a los empleados víctimas del terrorismo de Estado. Nos habla de esta muestra Juan Toto Ledesma. Nosotros, en el mes de febrero, arrancamos con las gestiones con el Intendente de Montecasero, con el doctor Alantini, ante la Comisión por la Memoria de los empleados del Banco Nación. Poyos tienen una muestra de un trabajo que han realizado durante varios años, donde recogieron toda la historia de los 30 empleados del banco, que fueron desaparecidos por la última dictadura militar, digamos. Esto involucra no sólo el hecho de la desaparición, sino todas las medidas y las leyes que se han utilizado para perseguir a los militantes populares que eran empleados del banco en aquel momento. ¿Cómo se hizo esto? A través de leyes, por cuestiones de seguridad, o por distintos argumentos, digamos, los empleados eran cesanteados y después, por supuesto, eran secuestrados en sus casas cuando ya no pertenecían al banco. Esas historias fueron reconstruidas por este grupo de compañeros del banco y se llega a la conclusión que de 30 empleados del Banco Nación desaparecidos, sólo 9 han sido identificados por el equipo argentino de antropología forense. Es decir, que hay 21 empleados que permanecen desaparecidos. Es una de las frases más duras que yo pude leer en la documentación que nos mandaron. Permanecen desaparecidos. Y, bueno, a su vez, hay todo un estudio sobre la utilización del banco y del sistema financiero en beneficio de determinados grupos económicos con nombre y apellido que continúan hoy y que fueron los directores del banco y fueron nombrados ministros de Economía. ¿Se entiende la idea? Es decir, hubo todo un trabajo para apropiarse y debilitar al Estado, digamos, y apropiarse de los bienes de todos los argentinos y lo hicieron a través de la opresión, digamos, como en este caso, la opresión de los dirigentes políticos. Esta muestra que usted está comentándonos también se perfila como una enseñanza para las generaciones actuales que tal vez no tienen el conocimiento de una cruda etapa de nuestra historia. Sí, en realidad es simplemente, esta es una mirada, ¿no? Es una parte de la historia. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que hoy en los medios masivos de comunicación por ahí se escuchan cosas como dictadura acá, que son argumentos que utiliza la oposición y que pueden confundir, digamos, confundirnos a nosotros, a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes. Entonces, de alguna manera, de esta forma podemos decirle, no, una dictadura es esto o otro. Nosotros vivimos en democracia y es una democracia que está aprendiendo a caminar, que tiene recién 30 años y que, bueno, la construimos entre todos, que es una construcción colectiva y que hay que trabajar mucho y hay que involucrarse, involucrarse, militar, acercarse a los partidos políticos, y, por supuesto, exigirle a nuestros representantes que hagan las cosas que necesita el pueblo y controlarlo. ¿Usted considera que algunos medios de comunicación, más que nada a nivel nacional, pretenden distorsionar el significado de la palabra democracia? Por supuesto, eso está a las claras, se lo ve todos los días. De todas maneras, la manera más fuerte que se puede responder a todo esto es la manera que vemos como responde, por ejemplo, la Intendente de la Municipalidad Montecaseros, que estuvo el lunes reunido en Buenos Aires gestionando obras y gestionando cosas que son para el bien de toda la gente. Las tarjetas que hemos entregado del Plan Joven en el día de ayer, un montón de actividades que hacen que se demuestre, con hechos que no es cierto, de esto que en los medios se manejea tanto, de que estamos mal, de que el país va a explotar, que ya lo decían en el 2005, en el 2006, en el 2007, y hoy comprobamos que el país siga adelante, que sigue creciendo, que hay más inclusión, que se siguen generando puestos de trabajo. Por supuesto que nada es perfecto, todo es mejorable, pero cuando estamos ante una oposición cuyo único logro es criticar al gobierno y no ofrecer ninguna propuesta, a la larga eso cae en saco roto y eso se demuestra después en las elecciones. La gente sabe dónde hay un proyecto definido y que ha demostrado los resultados, que cuando hay un montón de ideas sueltas y que se juntan para ir en contra de algo y nada más, no tienen un proyecto definido. Entonces, me parece que hay una distorsión, la democracia hoy está muy fortalecida, este año, por ejemplo, va a haber tres elecciones, hay muchas propuestas electorales, y bueno, que la ciudadanía puede elegir sus representantes. ¿Qué es lo que te marcaba hoy con el tema de la dictadura? En la dictadura no podíamos elegir nada. Bueno, nosotros tenemos una democracia con un montón de errores, porque la hacen los hombres, los hombres no somos perfectos, pero que es el mejor sistema que existe y es el que hay que defender, y por eso lo que te decía hoy, involucrarse y trabajar. Y bueno, y por ahí tener cuidado con lo que se escucha, con lo que se lee, tratar de tener distintas opiniones para poder formar una propia y no estar repitiendo como loros algunos muletillas que se dicen por ahí. Para cerrar el tema de la muestra, te diría que comentar que es una muestra gráfica, que a su vez viene una muestra que mandan las abuelas de Plaza de Mayo, y después va a haber, se van a realizar visitas guiadas de los distintos colegios, de distintas instituciones, se invitaron a los sindicatos, a todas las empresas, para que puedan visitar la muestra, y a la vez va a haber importantes mesas de debate, digamos, y que van a estar presentadas en los diferentes días de la muestra. La muestra va desde el lunes hasta el viernes, el lunes viene la senadora Manzuti, que va a tener un debate con los chicos de las escuelas secundarias, el martes vienen dos nietos recuperados, uno es Francisco Madariaga, que es el último nieto recuperado por abuelas de Plaza de Mayo, que tienen unas historias muy fuertes, digamos, en lo que respecta a la identidad. Imaginante que pasó hace 30 años, 30 años tuviste una vida y de repente te dicen que sos otra persona, entonces, digamos, es muy fuerte y muy interesante para también entender de qué hablamos cuando hablamos de desaparecidos y de nietos recuperados. El miércoles viene el equipo argentino de antropología forense, vienen dos antropólogos que hacen un trabajo maravilloso y reconocido en el mundo, y son los que trabajan en la identificación de los restos que se encuentran de los detenidos desaparecidos. Y el día jueves también nos va a hacer el honor de visitarnos Pablo Basel, que es el jefe ejecutivo de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, así que también nos va a dar una charla sobre derechos humanos muy interesante. Si tenés muchas ganas de tener una moto, PC o LCD... Celular liberado Alcatel, con pantalla táctil y redes sociales, más microSD 2GB a 699 pesos u 8 cuotas de 109 pesos con crédito personal, hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito. Sensei, la mejor atención, siempre. No te quedes mirando, mejor probalos. Di Carlo, tu mejor opción. Megaradio. Centro Agro Veterinario JM, cuenta con clínica de pequeños y grandes animales, peluquería y guardería de mascotas, farmacia veterinaria, venta de insumos agrícolas, forrajería y semillas, alimentos balanceados para todas las especies, venta de semen bovino nacional e importado, asesoramiento agropecuario a su servicio, materiales para alambrados eléctricos y convencionales, herramientas, urgencias las 24 horas. Centro Agro Veterinario JM, los esperamos. En Ruta 129, acceso a la ciudad de Montecaseros. Senón Montecaseros, iluminación vehicular, luces LED, Senón Bicenón, alarmas, cierres centralizados, sensor de estacionamiento, celular 03775 1541 6769. Senón Montecaseros, iluminación vehicular. Senón Montecaseros. Mecánica Bragemar, de Osiris Carlazari. Mecánica de autos, tractores, camiones, soldaduras y mucho más. Mecánica Bragemar, seriedad y garantía a su servicio. Hace tres años estamos abocados a mejorar la ciudad día a día. Y eso lo podés comprobar en cada barrio y también en la playa. Este verano, con los trabajos realizados, duplicamos la extensión de nuevas playas. Con servicios, nuevos baños, seguridad, accesibilidad, actividades deportivas, recreativas y culturales. Es espacio público que hemos recuperado para el uso libre y gratuito de todos los vecinos y turistas que cada día más eligen visitarnos. Hace tres años que la ciudad no para de crecer. Y el verano es un buen momento para celebrarlo. Tenemos el doble de motivos para sentirnos orgullosos. El doble de espacio para que puedas disfrutar de un verano sorprendente que te propone la ciudad. Corrientes te invita. La provincia incrementa servicios farmacéuticos del IOSCOR. El gobernador de la provincia se refirió al convenio firmado entre el IOSCOR, la Cámara de Farmacia de Corrientes y el Colegio Farmacéutico. Esto amplía la cobertura de la obra social en cuanto a medicamentos. Los medicamentos de venta libre, por lo pronto ellos no están incorporados. Y después hay dos drogas que también no se incluyen. Una es Orlistat y la otra Cinerafin. ¿Desde cuándo empieza a tener vigencia? Desde hoy. A partir del momento de la firma, o sea que fue hoy, hoy empezamos. ¿Cuál será el trámite para que la gente, la afiliada pueda realizar? No, el común de lo que se venía haciendo con los otros medicamentos que estaban dentro de Madrid, o sea el médico recetará, irá a la farmacia y comprará, abandando la parte que corresponda. El 50 o 60% cubre la obra social en el caso de que sean activos o 50% y en el caso de que sea pasivo, el 60%. ¿Para todo el interior de la provincia también? Para todo el interior de la provincia. Nosotros no hacemos ningún tipo de distingo y empieza a funcionar hoy. ¿Estimativamente cuál es el universo al cual podrían llegar? Y de acuerdo con los datos que estuvo dando la Cámara Correntina, hay más de 16.000 personas que hacen uso de, en promedio, hacen uso de la prestación de medicamentos. ¿Todas las farmacias tendrán este beneficio? Todas las farmacias que estén incorporadas al convenio a través de la Cámara Correntina y del Colegio Farmacéutico. ¿Tienen un gran alcance, digamos, en los que están de alguna manera incorporados a la Cámara? Sí, sí, por supuesto. Ellos vienen ya expendiendo los medicamentos con el BADM-CUN hasta hoy y a partir de hoy se incorporan todos los medicamentos que están dentro del manual farmacéutico CAIROS. ¿Todos con el beneficio de un 50% o 60%? Exactamente, depende del tipo de afiliado. Si es un activo, es el 50% de cobertura. Y si es un pasivo, el 60%. ¿La droga es de alta complejidad? También, tanto de incomplada. Y en el caso de alto costo, de droga de alto costo, el afiliado sigue teniendo la posibilidad de solicitar la cobertura de un 100%. ¿Cómo se puede llegar al acuerdo? O sea, ¿qué se validó para que finalmente se pueda llegar a la firma? Bueno, ahí te dieron tres motivos. La confianza, la administración y el lugar que está ocupando la obra social hoy en día con el resto de las obras sociales. ¿Qué es la realidad? Que estamos trabajando para el afiliado y brindándole cada vez mayores servicios. ¿Esto sugiere una inversión de importantes características? Sí, en realidad la inversión nosotros la venimos haciendo porque hay un sinnúmero de medicamentos que estamos brindando por expediente a cada afiliado que lo solicite. Nosotros lo que hacemos con la incorporación es darle más agilidad y que puedan acceder en el menor tiempo posible a esta cobertura. Esta posibilidad de ir mejorando las prestaciones es muy importante porque, como decía yo, se refleja en una conducción de prácticamente 12 años. De 12 años en donde ha habido un manejo como corresponde de los recursos de la obra social y después los números que han sido exhibidos aquí demuestran, sí, la importancia que en el contexto nacional, el posicionamiento que puede tener la obra social de los correntinos. Ojalá que podamos seguir mejorando las prestaciones, por eso también convocamos a todos los actores de la salud a ser responsables en el manejo, en la administración de lo que es las prestaciones médicas, de lo que son las atenciones, las recetas, un montón de cuestiones más, porque indudablemente tenemos un presupuesto determinado. Aquí esto es posible gracias a la confianza que transmite el manejo de la obra social, el pago en tiempo y forma de las prestaciones. Usted presenta la factura del mes y a los 10 días se está abonando, cosa que no ocurre con ninguna otra obra social pública, ni privada, ni gremial. Por lo tanto, es un logro de todos los correntinos poder mostrar el posicionamiento y la fortaleza de nuestra obra social. La obra social firmó convenio con diferentes asociaciones el año pasado. ¿Van a seguir estos convenios? Así es, se siguen firmando, este año inclusive hemos firmado con algunos de ellos, y simplemente es el interés que demuestra la sociedad y los distintos sectores para poder llevar a cabo la firma del convenio. En esta edición, día miércoles, le vamos a presentar una historia de vida. Se trata de Lilian Martínez, una mujer que vive casi 20 años en el primer piso de un edificio con su hija con capacidades diferentes. Dicho edificio no cuenta con la accesibilidad para las personas con discapacidad. Por eso, desde el 2007, se puso a gestionar un elevador para mejorar la calidad de vida de su hija. Hoy, después de tanto tiempo, se hace a realidad su objetivo a través del gobierno provincial y le instalan el elevador. Vamos a conocer juntos esta historia. Yo hace mucho tiempo que estoy insistiendo para que el INVICO hiciera una rampa o hiciera un elevador para poder bajar la María Emilia, porque por las escaleras es imposible bajarla. Ya es una nena grande y entonces no la podíamos bajar. Para que la gente conozca más o menos, le hacemos un panorama, ustedes están en un departamento ubicado en la parte de arriba. El primer piso, primer piso, sí. Usted en el año 2007 inicia una serie de gestiones que no dan fruto, digamos, a sus requerimientos. En este caso surge esta posibilidad, cuéntenos cómo. Claro, nosotros habíamos iniciado, primero empezamos a hablar con mucha gente para ver qué se podía hacer. Primero una rampa era muy alto, digamos, no se podía hacer. Y yo lo que necesitaba era algo que se hiciera o en la escalera, bueno, en fin, hablamos. Primero era hablando. Entonces después ya decidí iniciar un expediente donde se, para que se tramite a ver qué se podía hacer. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Yo fui buscando, hablando con una persona, con otra, hasta que también el arquitecto Alonso vino, sacó fotos, miró de qué manera se podía hacer. Mirá, fue un montón de... O sea, hablé con muchas personas, ¿viste? Hasta que... Y bueno, el expediente seguía ahí dormido. Hasta que hace un tiempo, este... Me dijeron que sí, que era factible de hacer un elevador. Este... Y bueno, entonces ahí empezamos a ver la posibilidad, pero de esto ya hace como un tiempo. Y el año pasado yo le envié una nota al gobernador explicándole el problema, hablándole de lo que pasaba, de que ya no se podía bajar la María Emilia. Y bueno, él me mandó una persona que hablara conmigo, este... Y que vea de qué manera podíamos solucionar. Así que ahí recién fue como que el expediente empezó a marchar, digamos. Digamos que el gobernador tuvo, digamos, la cortesía de poner en movimiento este expediente que se encontraba dormido. Sí, así es. Fue él, este... Que realmente fue el que empezó a ver de qué manera se podía, este... Hacer un... Un elevador. Entonces, mandó un enviado, el cual hizo una serie de testeo, digamos. Y en definitiva, esto es lo que hoy ha sido llevado a cabo. Así es. Así es. Entonces, la señora Claudia Álvarez fue la que estuvo también, este... Que venía, que hablaba conmigo, que conversábamos. Este, su hermano Juan Carlos también, este... Fue el que estuvo para que pudiera salir, digamos. Yo realmente no sé los pasos legales o lo que... Cómo es el tema. Pero sí, yo sé que es por el INVICO que salió esto. En este caso particular suyo, ¿siente que a través del Estado o de los distintos organismos hay contención social o carece de algún tipo de apoyo para estas circunstancias? Mira, lo que pasa es que con el tema de discapacidad es un tema que todo el mundo habla, ¿viste? Y todo se sabe, y saben que están amparados por leyes y todo lo demás. Pero cuando vos empezás a buscar cosas, te das cuenta que tenés que andar mucho. Tenés que andar mucho. Y hay mucha gente que por ahí se siente o se cansa o siente como que le toman el pelo y todo ese tipo de cosas. Entonces, este... Pero tenés que andar. Tenés que andar y sí, hay muchas leyes, pero no... Bueno, en este caso, tanto esperar, tuvo un final feliz, acompañado a través de la gestión actual del gobernador. ¿Qué le permite a usted, en cierta forma, tener más facilidad para poder día a día manejarse? Sí, yo creo que sí. Yo creo que acá fue la mirada del señor gobernador que vio, porque inclusive yo le mandé fotos para que él viera cómo la teníamos que bajar. Y yo creo que fue su solidaridad en este caso. En definitiva, es su deber como funcionario que elegimos, ¿no? Que la gente elige. Por supuesto que sí. Pero lo que pasa que yo creo que si yo no hubiese hecho esa nota, nunca se enteraría. También nos comentaba que respecto a la rehabilitación, se le había presentado una serie innumerable de dificultades. Sí, por supuesto. María Emilia fue una nena que toda la vida tuvo rehabilitación, siempre se le hizo. Y bueno, pero a partir de que ya no se la podía bajar, era imposible. O sea, creo que se perdió muchísimo en ella. No porque yo quisiera que ella caminara ni nada, sino la parte de salud, la parte de su espalda, por ejemplo, de su columna, que al no tener rehabilitación, eso se deteriora continuamente. Muchas cosas que después tienen sus otros problemas, digamos, pero por falta, por ejemplo, de rehabilitación. O inclusive al médico, el médico tenía que venir acá porque no, imposible, yo no la podía llevar, por ejemplo. ¿Desde cuándo está en funcionamiento el elevador? Y el elevador de la semana pasada. La semana pasada fue cuando vinieron y lo colocaron. Pero después hubo que hacerle como un techo que vinieron, que vino un señor del Invico a terminarlo, digamos. Porque el ingeniero que vino de Corrientes, se armaron toda la estructura, en dos etapas hicieron. Y bueno, ellos se volvieron y entonces quedaron, creo que es un grupo de Invico que está acá, trabajando en unas viviendas. Y bueno, todavía tienen que terminar con hacerle como un piso abajo. Porque es tierra, digamos, y tienen que terminar de hacerle un piso. Bueno, realmente nos alegra mucho que su pedido haya tenido la trascendencia y hoy pueda contar con esta facilidad que indudablemente es muy importante. Sí, yo creo que si alguien se hubiese fijado en el expediente en el 2007, a lo mejor ya para el 2007 hubiese tenido una solución. ¡Gracias! 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 Lavarropas automático Wirpull a 3.709 pesos o 18 cuotas de 305 pesos con crédito personal. Hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito. Sensei, la mejor atención siempre. Algunas personas solo disfrutan el verano, otras, todo el año. Grido. Disfrutemos juntos. Hoy, ¿quién es realmente un macho? ¿El más fuerte? ¿El que no llora nunca? ¿El que sale con 20 mujeres a la vez? No, macho es el que está en pareja hace 5 años. Eso es un macho. Macho es el que sale a correr en mallas. Es el que acepta que otro hombre está más galán que él. Es el que sabe los programas de la lavadora. Es el que se levanta a las 4 de la mañana a cambiar pañales. Eso es un macho. Es el que ojea revistas de chismes en la peluquería. Es el que pone en el estatus de Facebook, en a relationship. Eso es un verdadero macho. Pero macho, lo que se dice macho, macho, macho. Es el que llega con Coca-Cola Light a una fiesta y no le importa lo que digan los demás. Coca-Cola Light. Actitud ligera. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Caseros Motos. Caseros Motos. Motos cero kilómetros y usadas. Repuestos. Accesorios. Para tu comodidad, contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros Motos. Es tu elección inteligente. Vení, te estamos esperando. Vení, te estamos esperando. No te quedes mirando. Mejor probalos. Di Carlo. Tu mejor opción. Centro Agro Veterinario JM. Cuenta con clínica de pequeños y grandes animales, peluquería y guardería de mascotas, farmacia veterinaria, venta de insumos agrícolas, forrajería y semillas, alimentos balanceados para todas las especies, venta de semen bovino nacional e importado, asesoramiento agropecuario a su servicio, materiales para alambrados eléctricos y convencionales, herramientas, urgencias las 24 horas. Centro Agro Veterinario JM. Los esperamos en Ruta 129, acceso a la ciudad de Montecaseros. Si tenés muchas ganas de tener una moto, PC o LCD. LED 24 pulgadas, Full HD más DVD Noblex a 2.758 pesos o 18 cuotas de 235 pesos con crédito personal. Visítanos en www.sensei.com.ar o seguinos en Facebook. Sensei, la mejor atención siempre. Y llegamos al final de las noticias, nos reencontramos el día viernes a partir de las 21 horas. Ha sido un placer compartir 60 minutos de noticias a través de la pantalla de Canal 5. Sigan ustedes muy bien. Sigan ustedes muy bien. En el aire. Canal 5. C5. Todo el día, la mejor programación. Canal 5 Montecaseros. La televisión como a vos te gusta. La televisión como a vos te gusta.